Hola a todos, vamos a ver si os explico cómo se monta un informativo de hoy por hoy de la cadena SER, en este caso de Radio León. Tenemos ahí un juego de jingles, donde vamos a tener por las sintonías y demás, en este caso el presentador Oscar, una publicidad y luego una serie de cortes de informativos que como veis, pues están relacionados con las noticias que va a contar el compañero dentro de un momentito. Y lo que vamos a hacer es hacer un pequeño tutorial de cómo se hace un informativo, grabándolo y a la vez, pues bueno, revolviendo un poquito por aquí. La verdad es que ahora mismo está emitiendo Madrid y dentro de un momentito vamos a pasar a emitir nosotros, por lo tanto abrimos el canal que nos llega de Madrid con la sintonía y con todo el producto que están ahora mismo emitiendo y pondríamos la emisión en local, la ponemos ahí en local y ya estamos emitiendo desde la mesa de mezclas del estudio de la cadena SER en Radio León y yo voy a colocar la cámara fija para poder manipular un poco porque la verdad es que son muchas las cosas que hay que tocar y por supuesto, pues en ningún momento podemos cometer ningún error a pesar de estar grabando este tutorial, con lo que vamos a hacerlo en riguroso directo. Ponemos a grabar ya el informativo para tenerlo controlado y como os digo, pues dentro de un momentito, cuando Madrid nos diga que son las 7 y 20 empezaremos, por lo tanto voy a poner aquí la cámara fija para que veáis la mesa cómo va funcionando y por aquí estoy yo con mis manos, aquí, hola, preparado ya para emitir. De hecho empezamos ya, ¿eh? Tiene una y tendrá la otra. Me da mucha, mucha, mucha pena que entre ellas se tiren los trastos. ¿Y habla Marga desde Barcelona? Cada vez la gente que está arriba del partido tiene que estar más... A punto ahora mismo de decir que son las 7 y 20 y nos vamos a local. ...un portavoz que diga las cosas de la forma más tajante y se puede ser a veces también más soez. Son las 7 y 20 de la mañana, las 6 y 20 en Canarias. Hoy por hoy León, Óscar González. ¿Qué tal? Buenos días, amanece el León, lo hace con cielo despejado y 11 grados a esta hora en el centro de la ciudad. Mañana fresca, por tanto, como en días anteriores. Las máximas para hoy van a ir subiendo hasta alcanzar los 23, 24 grados en las horas centrales del día. Ya el cielo estará prácticamente despejado durante el día, por lo tanto, jornada veraniega, eso sí, a medida que avance la mañana. José Manuel Mures está en el control de sonido, se encarga de que esto suele como corresponde. Vamos a contarles ya la información local. Y empezamos en la diputación donde el nuevo presidente... Ahí está el compañero ya haciéndole informativo. Han hecho la presentación y ahora, pues, es cuestión de ir leyendo puntualmente toda la redacción que se han currado en la redacción de informativos. Y, pues, yo voy siguiéndole el ritmo con los pasos, los cortes y demás. Por ejemplo, ahora toca poner este. Inicialmente no está previsto para la semana que viene. No sé si jueves o bienes de la semana que viene, pero mi idea se va a celebrar el desempeño. No haganse la semana que viene para que ya los diputados y diputadas empiecen a trabajar en sus áreas. En estos momentos estamos en ese trabajo de reparto de tareas. Bueno, conociendo... Tenemos un sistema interior para hablar y me acaba de comunicar el compañero que me va a solicitar un corte. Tenía el mínimo para empezar a trabajar y ubicándonos en los despachos. El PSOE leonés, además, ha logrado una portavocía principal y otra adjunta en dos comisiones del Congreso de los Diputados. El secretario provincial, Javier Zendón, va a ejercer como voz del partido de la ciencia y su compañera, Andrea Fernández, estará en la comisión de justicia. De esta manera, los socialistas leoneses se muestran satisfechos por la representación lograda para la provincia. El reparto se ha hecho oficial en las últimas horas. En total, hay seis portavoces de comisiones de Castilla y León. Como decimos, Javier Zendón ejercerá de portavoz en esa de ciencia. Y el alcalde de León, que aquí en la ciudad reivindica el corredor atlántico como impulso económico para León Capital, a juicio de José Antonio Díez, la ciudad debe hacer todo lo posible por sumarse a este proyecto. De esta manera, las empresas leonesas podrían vincularse con el puerto de Gijón y también con el resto de Europa. Para ello, quiere incluir a León en ese proyecto comunitario, en el proyecto Conectar Europa, que abarca el año 2021 al año 2027. Y también va a aprovechar la presencia de la provincia en la feria de muestras de Gijón la próxima semana para unir fuerzas con el Principado. Nuestra apuesta por la autopista del Atlántico... Seguimos con la dinámica habitual, noticias y cortes varios, y luego interconexión entre el locutor y el control. Él me va dando órdenes a través del intercom que tenemos aquí, lo que llamamos el CUE en la mesa. Mirad esto que hay aquí, que estoy pulsando ahora. Si él me quiere hablar, puede hacerlo en cualquier momento. Yo le escucho atentamente. Le voy a dar el paso. Por cierto, que Díez ha reconocido que en cuanto a las negociaciones con Podemos para que el concejal, el único concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de León pueda entrar a formar parte del equipo de gobierno municipal, dice Díez que esas negociaciones de momento están paradas. Ha indicado que de momento no se van a retomar hasta finales de agosto, descartando así mantener una reunión esta semana tal y como proponía Nicanor Pastrana, que también había reconocido que esas conversaciones estaban paradas desde hace dos semanas. José Antonio Díez. Pues no hay ningún tipo de negociación con Podemos. Son las nuevas que hay de la última que hablamos. Cada día se preparan las noticias, el día anterior se dejan algunas, y el mismo día se elaboran las más del momento, y bueno, le vamos dando forma a todo esto. Ya habéis visto que me ha dicho una sin corte, y yo pues eso, estoy prevenido ya para oírle y que cuente la noticia, y bueno, luego irá dando paso al resto. Según me vaya indicando, que al final es el que va haciendo lo informativo, y bueno, yo tengo que ir siguiendo sus órdenes, y trabajamos aquí en Amor y Compaña. También cuenta además con un elevado volumen de tráfico diario. Ese foto rojo se suma a los que ya existen en otras zonas de la ciudad, como Padre Isla, a la altura de Ramiro Balbuena, o en Santa Anonia, en el cruce con la calle Arquitecto Torvado. También en la ciudad de León, sepan que varios padres y un profesor del Colegio San Claudio llevan un mes arreglando por su cuenta los desperfectos en paredes y tejados que presenta el centro escolar. En un primer momento, el anterior ejecutivo, equipo de gobierno municipal del ayuntamiento, el anterior equipo de gobierno, había aprobado un plan de reformas para el colegio, sin embargo, estas no acabaron de llevarse a cabo por falta de presupuesto. Por eso, desde Lampa, desde la Asociación de Madres y Padres, hartos de esperar, han decidido coger el toro por los cuernos, se han puesto manos a la obra y han solucionado ellos mismos parte del problema. Isabel Herrero, de Lampa. El ayuntamiento se supone que va a hacer las obras, pero a finales de este año nos comentaron que se habían quedado sin presupuesto. Entonces el director solicitó ayuda a Lampa, lleva casi un mes el hombre, han estado pintando ahora el... Aquí seguimos contando las noticias, el informativo de la City 20 del 31 de julio del 2019. ...que hay donde Juan los pequeños que se estaba cayendo y lo que se estaba arreglando ya. El centro, de hecho, ya presentaba problemas durante todo el curso pasado, como decía Isabel Herrero, por ejemplo, hubo inundaciones a causa de goteras o zonas valladas ante el riesgo de desprendimiento. Todo ello llegó incluso a poner en problemas algunas clases. Fueron los atreviendo al alentamiento y, bueno, hicieron lo que pudieron, les atascaron los canadones, que era lo que provocaba que entrara agua para el colegio, pero el tejado realmente lo han tocado. Llego la hora y la publicidad. Y también el aula muy mejor en la... Y ahora me acaban de decir, las 10 de la hora y metemos la publicidad. Un poco la dinámica habitual del trabajo. La zona queda con la pared porque se está descochando. Son las 7 y 26 minutos de la mañana. Y ahora lo que va es todo el rack de cuñas que van seguidas y después hacemos un cierre, según me indique el redactor, que me va a contar ahora. ¿Qué tenemos por ahí ahora para cerrar? Vamos con Asaja Vino. No sé si nos entrará María Alba. Muy bien. Y cerramos con titulares. Muy bien, perfecto. Vamos allá. Mundo Descanso. Ahora en Rebajas. Disfruta del mejor descanso a precios nunca listos. Mundo Descanso. Estaría yo moviendo la cámara yo mismo, claro. Evidentemente. Bueno, lo estáis viendo bien, me imagino. Y si sirve para que alguien vea un poco la dinámica de trabajo, pues estupendo. Se va a acabar ya la publicidad y yo voy a dar paso ahora de nuevo a Oscar. Esto que voy a contar es un poco manía mía, pero aunque esté haciendo control, yo llevo toda la vida siendo redactor y necesito tener el micro este enfrente. Siempre me gusta tener el micro en frente mío por si acaso. Aunque normalmente de este tipo de actuaciones de control no hablo yo, claro. Pero bueno, aún así es una pequeña manía. Simplemente eso. Una curiosidad. 95, te lo hago a tu hogar esta primavera. Con galerías. Ahora le voy a dar paso, ¿eh? Levanto la mano para avisarle. Seguimos con más asuntos. El sindicato agrario Asaja reclama a la Junta un censo real de las hectáreas de viñedo que hay en la provincia. Dicen que hay varias fuentes para calcular estas dimensiones y ninguna coincide entre sí. Lamentan además que la Junta esté utilizando para su estadística oficial el dato que a juicio de Asaja más se aleja de la realidad. De hecho, según el sindicato, el gobierno autonómico contempla más de 11.000 hectáreas de viñedo en León cuando las dos denominaciones de origen solo tienen contabilizadas algo más de 4.000. José Antonio Turrado. Las viñas no desaparecen de un año para otro, ¿no? Porque podría haber un cultivo anual, pero las viñas sirvan a esas. Lo pego detrás. Vale, bien. Que no haya un censo real. Se va a indicar que detrás del corte ponga la sintonía y él va a leer los titulares de la prensa local. Vamos a ir. ...de producción de calidad, porque el dato oficial que de vez en cuando sale público es de 11.296 hectáreas. Nosotros podemos asegurar que es menos de la mitad. Nos parece que esto es tan grave que tenemos que poner más interés y ser pesados y reiterativos hasta que consigamos este objetivo. Y terminamos como cada día echando un vistazo, un repaso a las portadas de los dos periódicos. Acaba con los titulares y me voy directamente a la cadena conectando con Madrid a las 7 y media. ...de dos alumnos y cubre la oferta de 14 de 43 grados de la moda crónica en el aeropuerto. A ver, eso monitorizo, ¿eh? ...de dos ocho años. Ahí tenéis Madrid ya. ¿Cómo veis? Esta es la dinámica de un informativo, un boleto de 10 minutos intenso, lleno de noticias y, bueno, con mucha gente por aquí currando para que todo esto salga ok. Bueno, pues un saludito, ¿eh? Chao. Un equipo de investigadores españoles ha conseguido inyectar con éxito...